Y le damos la bienvenida y los buenos días a Carolina Cose, precandidata presidencial por el Frente Amplio. Bienvenida, un gusto recibirla esta mañana. Sí, muchas gracias. Carolina, por estas horas se señala que el senador Jorge Larrañaga va a presentar unas 400.000 firmas a la Asamblea General, a Presidencia de la República, luego irán a la Corte Electoral. Pero bueno, esta campaña de Vivir Sin Miedo, que ha tenido adhesión de muchísima gente que se ha acercado a firmar. ¿Qué estrategia cree usted que debe seguir usted, que debe seguir el Frente Amplio? Porque se sabe que el Frente Amplio está en contra de estos cambios constitucionales que propone el senador Larrañaga. Bueno, lo primero es aclarar la diferencia entre forma y contenido. Por supuesto que estoy de acuerdo con que necesitamos vivir sin miedo. Me he pasado toda la vida diciendo que hay que bajar los muros del miedo a una gran cantidad de cosas y no es bueno vivir en un ambiente de miedo. Una sociedad que vive con miedo está condenada a fracasar en todos los aspectos. Así que el título es indiscutible. Por supuesto que hay que vivir sin miedo y hay que trabajar para eso. El tema es qué esconde ese título. Y ahí vamos al fondo de la cosa. Yo quiero una sociedad más segura. Creo que hay que actuar trabajando sistemáticamente. Sin duda hay que estar del lado de las víctimas. Pero tenemos que tener una visión que nos permita desplegar una gran cantidad de acciones al mismo tiempo. Yo creo que la represión tiene un lugar en las estrategias de seguridad, pero no es lo único que hay que hacer. Creo que hay que ejercer autoridad. Creo que hay que trabajar mucho en la prevención. Y creo que la coordinación, incluso entre los poderes, está siendo una necesidad muy importante. Así que yo respeto profundamente a la gente que firmó porque está expresando algo. Y eso es lo que hay que escuchar. ¿Qué está expresando la gente que firmó? Yo no sé si las personas que firmaron leyeron todo el contenido de la propuesta y creo que hay que trabajar mucho en discutir uno a uno los temas de seguridad, ver lo que se ha hecho, ver lo que hay que mejorar, pero no salir a lo loco, digamos, tomando caminos cortos que nos pueden llevar a situaciones muy complejas del Uruguay. Siempre hay una frase muy vieja, que creo que tiene como 90 años, que es que siempre frente a situaciones complejas va a aparecer una frase clara, simple y equivocada. Entonces, tenemos una situación compleja con la seguridad. Seamos, como hemos sido siempre los uruguayos, un pueblo que busca su solución, que la dialoga, que la discute y que entiende. Es evidente que hay consenso que lo que se está haciendo actualmente en el Ministerio del Interior, que tiene como vocero a Gustavo Leal, director de Convivencia del Ministerio del Interior, ha dado resultados, creo que, insisto, hay consenso político y social que así se debe actuar. Lo que uno se pregunta es, en esta forma coordinada entre las instituciones, Fiscalía, Ministerio del Mides, Ministerio del Interior, lo que uno se pregunta es si no se está llegando demasiado tarde y que ya estamos en una sociedad que siente miedo por los problemas de seguridad. Bueno, las cosas tienen... Yo estoy de acuerdo que siempre coordinar y hacer las cosas bien, siempre es mejor hacerlo temprano que hacerlo tarde, por supuesto. También entiendo que los problemas de seguridad que estamos teniendo son muy complejos, avanzan a una velocidad importante, es un problema de toda la sociedad y yo lo que me parece que hay que rescatar es que la coordinación comenzó en un caso complejísimo y fue exitosa, en un caso muy difícil, ¿verdad? Fue exitosa y continúa. Esa coordinación, ese trabajo por la convivencia continúa. Ahí aparece un título que me parece muy bueno. Para vivir sin miedo hay que trabajar por la convivencia. Y no estoy de acuerdo con que para vivir sin miedo hay que matar a todo el mundo. ¿Por qué? ¿Cuál es el centro que hay que tener? El centro que hay que tener es la defensa del ser humano. Bueno, ¿esto quiere decir la defensa de los criminales? No, no quiere decir eso. Pero sí quiere decir tener un camino trabajoso, de coordinación, de trabajo de investigación y después hay que actuar. Así que yo más que lamentarme porque la coordinación llegó tarde me alegro que haya llegado y lo que creo es que hay que profundizarla y encontramos ese camino, encontramos cómo se hace, bueno, hay que continuar. Y eso no quiere decir que en todos estos años no se haya hecho nada. Se hicieron un montón de cosas. Siempre se pueden hacer las cosas mejor y yo creo que hay que coordinar con esa coordinación incluso creo que hay que sentar en una mesa al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo y poner uno a uno los temas que hay que resolver en la seguridad no para encontrar la solución perfecta de todos pero sí uno a uno y ir coordinando porque este es un problema que un poder solo tampoco lo puede resolver. ¿Usted cree que el Frente Amplio debe embarcarse en una contracampaña? Porque eso también está en juego, digo, es decir, el Frente Amplio tiene que hacer una contracampaña a esta campaña de Jorge Larrañaga. No sé si esa es la palabra. Lo que sí creo que el Frente Amplio siempre tiene que hacer es escuchar a la gente y conversar con la gente y reflexionar y promover la reflexión. Entender los problemas y promover la reflexión. No sé si eso se llama contracampaña. Me parece que más bien se llama campaña educativa. Una campaña cualquiera puede ser una campaña que eduque o puede ser una campaña que desinforme. Yo creo que el Frente siempre tiene que tener cualquier campaña política tiene que aportar algo a la educación colectiva. Si a usted le pregunta, a la gente en los actos, en la calle, le pregunta, ¿usted va a decir que va a votar en contra de ese plebiscito? Sí, voy a votar en contra. Esa va a ser su respuesta ante los ciudadanos. Sí, voy a votar en contra porque estoy a favor de que hay que vivir sin miedo y no creo que la solución sea votar la propuesta del Senado. Le cambio de tema. Bueno, este fin de semana la información estuvo muy centrada en todo lo que está pasando en Venezuela. La Cancillería sacó anoche un comunicado. ¿Cree que a esta altura se sigue, que se tiene que seguir apostando a un diálogo entre las partes? Digo porque realmente es como que el diálogo estaba, se puede decir que prendido fuego, por utilizar una expresión. ¿Cree que hay que seguir apostando a ese diálogo o hay que inmediatamente pedirle al presidente Maduro que convoque a elecciones libres, transparentes, sin proscriptos? No sé si son cosas contrapuestas, ¿no? Yo creo que cuanto más difíciles son las situaciones, mucho más hay que apostar al diálogo. Porque, de vuelta, ¿cuál es nuestro eje? Nuestro eje es el ser humano y por lo tanto hay cosas que tienen que ser inamovibles. ¿Qué es lo que hay que respetar por sobre todas las cosas? Los derechos humanos, la vida de la gente. Entonces, yo no quisiera que ninguna solución pasara por que salga gente herida o por que se produzcan asesinatos o quien sabe qué clase de desgracias frente a cosas que no tengan que ver con el diálogo, ¿no? Entonces, la propuesta de Uruguay de ayudar al diálogo, de promoverlo, me parece que cuando las papas queman, más que nunca, tienen que haber entre los países en la comunidad internacional el poner paños fríos y dejar que el pueblo venezolano encuentre su propio camino, que ellos verán cuál es. ¿Usted sigue, como precandidata del Frente Amplio, sigue respaldando lo que está haciendo el gobierno y la cancillería uruguaya? Sí, sí. Creo que eso tiene que ver con un rol de las más hondas tradiciones de Uruguay, de respeto por la normativa internacional, de respeto entre los países, de no arbitrariedades, de promover mesas de diálogo, lo cual no quiere decir que a uno, que a Uruguay no le duela y a mí no me duela lo que está pasando en Venezuela, ¿verdad? Que es una situación verdaderamente dramática. La oposición en Uruguay se ha puesto en la vereda de enfrente del gobierno y del Frente Amplio, ha pedido que se condene abiertamente a Maduro, que se reconozca a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, incluso que Uruguay se integre al Grupo de Lima, que por estas horas se va a estar reuniendo con la presencia de Guaidó y del vicepresidente de los Estados Unidos. Bueno, la oposición dice, bueno, hay que dar una señal por ahí, hay que ponerse del lado de la oposición venezolana. Hay que ponerse del lado del pueblo venezolano y ponerse del lado del pueblo venezolano es ponerse del lado del derecho internacional, del respeto por las normas internacionales, de la promoción del diálogo. Nosotros no somos venezolanos y no tenemos que tomar partido de un problema interno de Venezuela. Yo a veces me pregunto, diciendo, estoy con Guaidó o estoy con Maduro, uno en realidad irrita más la situación, ayuda menos a que haya algún espacio de diálogo y también es importante la presión internacional por el diálogo y me parece que Uruguay en eso tiene que aportar. También me preocupa que estemos utilizando, yo no, pero que se esté utilizando la desgracia ajena para sacar hitos políticos en la interna de Uruguay. Me parece que la situación de Venezuela es realmente, como dije, trágica, dramática y yo no la quiero usar para tener réditos políticos, quiero, lo que está haciendo nuestro gobierno, seriamente hacer propuestas de dialogar, que los venezolanos encuentren su propia solución, porque hay una línea muy delgada, y lo decía el canciller en una conferencia de prensa que dio hace unas semanas, hay una línea muy delgada entre el intervencionismo y la ayuda. Y eso hay que ser muy lúcido para respetarlo. Le cambio de tema y volviendo a su precandidatura. ¿Cuáles son las fortalezas y quizás también las debilidades que usted siente por el hecho de ser candidata a mujer dentro de la coalición de izquierda? Porque, bueno, tendrá sus fortalezas, puede también tener ciertas debilidades o ciertas exigencias. Sí. Bueno, yo creo que la fortaleza principal que tengo son mis credenciales. Lo que he hecho en mis responsabilidades públicas, la conducta que he tenido, de, digamos, realizar cuestiones que están siempre del lado de los intereses del Uruguay, de los intereses de los más débiles, todas las decisiones que fui tomando en mi gestión política, pública, fueron siempre políticas. Sí usé técnicas de gestión conocidas, que, digamos, no hay que andar explicando cómo se gestiona, pero con una visión política y trabajé en equipo. Creo que mi principal fortaleza es saber armar equipos, es tratar siempre de tomar resoluciones con datos a la vista y no por un tema de capricho. siempre ver si la realidad, cuando se toma una decisión, fijarse si la realidad va coincidiendo con el rumbo de la decisión y animarse a cambiarla o a moverla si la realidad dice otra cosa. Eso se llama un poco tener una visión sistémica. Así que creo que mi capacidad de formar equipos, de integrarme a ellos, me integro a los equipos y de estar junto a la realidad y tratar de sistematizar las cosas es mi principal fortaleza. Puede ser que hay como cierto imaginario colectivo de, como son pocas las mujeres que llegan, generar como un clima de desconfianza. ¿Qué tendrá de mala que le permite abrirse paso entre tantos hombres y que no la hayan bajado de un ondazo? Mire que expresión un poco académica que estoy usando. Pero bueno, no es fácil ante los ondazos que le pasa a las mujeres hacerse un lugar, abrirse un lugar, ganar la confianza, porque para llegar a ese lugar hay que ganarse la confianza primero de los hombres. Es así, porque son hombres los que están en el poder. Sí. Bueno, a los que se hacen esa pregunta yo le diría que miren a su alrededor y vean cuántas mujeres tienen que avanza, ni avanza, ni avanza. No necesariamente en responsabilidades públicas, pero le diría a quienes piensen así que piensen en su mamá o en su abuela o en su hermana o en su mujer y vean si avanza o no avanza, si pelea o no pelea. Y no por eso son malas, ¿verdad? Lo que hay que tener es la convicción de que lo que uno hace es lo correcto. Y para tener esa convicción no hay que estar aislado. Por eso es tan importante integrarse a los equipos y tener siempre un ojo sobre la realidad. Como precandidata del Frente Amplio, usted ha planteado en diferentes entrevistas en las que ha participado en la necesidad de ir a una segunda agenda de cambios, de reformas. Un poco plantear eso. ¿Qué cambios, qué reformas, qué le puede prometer el Frente Amplio para un nuevo periodo a la ciudadanía? Eso por un lado. Y después también manejar un poco el tema que siempre está sobre la mesa. ¿Con qué recursos hacerlo? ¿Con problemas con el déficit, problemas con la seguridad social, la caja militar? Es decir, con problemas importantes que tiene el Uruguay. Bueno, ¿cómo encarar esos nuevos cambios? Bueno, es una segunda generación de cambios porque yo creo que los gobiernos del Frente Amplio han generado una plataforma que nos permite con el futuro del mundo, que ya es el futuro del Uruguay y que nunca antes estuvo tan presente en el hoy, el futuro como ahora, tenemos determinadas herramientas o logros que nos permiten pararnos y mirar otra cosa. Por ejemplo, el trabajo es fundamental. El trabajo es central en la construcción de la dignidad humana, en la construcción de una sociedad. Y el trabajo está desafiado por una gran cantidad de cosas. Los avances tecnológicos, es verdad, pero también una realidad internacional compleja, una región en retroceso, un mundo cada vez más competitivo y que produce diferente. Entonces, para generar más y mejor trabajo, yo quiero desplegar una gran cantidad de medidas que tiene que ver con darle herramientas a quienes están más débiles en ubicarse en ese nuevo mundo del trabajo, en que se puedan ubicar a lo capaz que la gente más joven es la que está más preparada para ubicarse en ese mundo y entiende cómo va a venir ese mundo y cómo está viniendo. Pero la gente que está entre 30, 45 o 50 años necesita, muchos de ellos, una gran capacitación y un gran un gran seguimiento, una política muy bien dirigida para que estén preparados para entender y ubicarse en ese mundo. no para que sean todos ingenieros o todos químicos, pero para que entiendan la clase de trabajos que empiezan a aparecer y por qué van a empezar a aparecer, porque hay que desplegar políticas para incentivar que aparezcan, porque son trabajos sustentables. ¿Son todos de ciencia? No. Muchos son de letras. Vamos a necesitar mucho de la parte de letras justamente para, por ejemplo, tomar decisiones legislativas en ámbitos que nos va a empezar a enfrentar la tecnología y que nunca antes consideramos. Entonces, esta segunda generación de cambios tiene que ver con aprovechando los avances que hemos tenido, poner primera en nuevos aspectos. ¿Y para eso qué se va a precisar? Porque tú hablabas de dificultades. Ah, se va a precisar saber coordinar muy bien el trabajo interinstitucional y coordinar equipos. Muchos equipos trabajando en la realidad. Usted sabe que la academia está insistiendo y el Frente Amplio se vuelve a comprometer con el 1% para ciencia y tecnología. Para este periodo, ¿usted cree que sí o sí, más allá de ese déficit que se tiene del 4% del déficit fiscal, sí o sí hay que destinar ese 1%? Es mi mayor anhelo. No sé si se va a poder lograr, eso lo vamos a ver, pero yo estoy convencida que el principal capital de un país es su gente y para que la gente tenga herramientas sustentables para poder, si varían las tecnologías, siempre tener herramientas para tener trabajo, lo que se haga en ciencia en el país es fundamental. Las inversiones más calificadas, cuando buscan en qué país poner su dinero, buscan la seriedad, primera cosa y la honestidad y ahí Uruguay, gracias al gobierno del Frente Amplio, está ubicado en una excelente posición, un país serio con el índice más bajo de corrupción de América Latina, que no cambia las leyes de un día para el otro, un país serio. Y lo segundo que buscan es qué ciencia se hace. Así que, sin duda, habrá que ver recursos y cosas que a veces no son recursos o no son tantos recursos, pero que tienen un alto impacto. Por ejemplo, la industria de software es una industria muy bien desarrollada en el Uruguay. Está muy bien y es una industria que está pidiendo recursos humanos todo el tiempo. Necesita, ofrece puestos de trabajo porque precisa más gente porque sigue creciendo. si yo tengo si yo tengo esa industria que le va tan bien y tengo ciencia que opera en este ámbito, en el ámbito de informática, que está, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería, ¿por qué no podría tener un centro de investigación científica en informática aparte de la facultad donde solo se haga investigación? Eso no son tantos recursos, sin embargo, es de altísimo impacto. Usted recién hablaba de no tanto de los jóvenes, decía, pero bueno, el Uruguay tiene el problema de los jóvenes que no culminan la secundaria que además mayoritariamente son los jóvenes pobres. Entonces, allí también hay un problema y allí aparece lo que se está pidiendo de si efectivamente se puede llegar a ese 6% del Producto Bruto Interno para la educación que estuvo en debate que en este gobierno que se había planteado tender hacia 6% finalmente no se llegó. El compromiso tiene que ser nuevamente tender o efectivamente decir más allá del déficit llegar a ese 6%. No es siempre una sola cosa, ¿verdad? Yo hace un ratito te decía siempre va a aparecer una frase clara y simple y equivocada. Yo creo que el tema de la educación es central. Creo que siempre los recursos para la educación son pocos porque como decías hace un rato la ciencia que se haga también tiene que ver con la educación y creo que el sistema educativo es más grande que el sistema educativo. La educación es más grande, es algo más grande que el sistema educativo. Yo coincido con el problema de deserción de los jóvenes en secundaria sobre todo y creo que eso y creo que eso no es solo un problema de secundaria, es un problema de la sociedad, de la sociedad que rodea el sistema educativo porque si un joven tiene violencia doméstica en la casa, si un joven tiene el padre o la madre sin trabajo, si una persona joven todo el tiempo se le está diciendo hace la tuya no importan los demás, bueno, digamos la infraestructura de valores que va construyendo no lo anima a hacer una apuesta a más largo plazo o continuar algo. ¿Por qué digo que no es solo un problema de secundaria? Porque yo te pregunto, ¿vos no te aburrías en las clases cuando estabas en el liceo? Siempre estabas bien y sin embargo no abandonaste. Entonces, ¿por qué no abandonaste? Porque había una construcción social que te empujaba. Había una contención. Había una contención social. La sociedad cambió, el mundo cambió, entonces tenemos que construir mucho, rodear a los centros educativos. Hay cambios que hay que hacer en la educación, sin lugar a dudas. Creo que los docentes quieren hacer esos cambios y hay que darle herramientas para que los hagan quizás más libertad, por ejemplo. Quizás menos... Más autonomía de los centros de estudios. Sí, sí. No me cabe duda. ¿Le gusta la propuesta de Edu y 21? Se lo preguntó porque efectivamente encabezada por Mir, por Filgueira y por un conjunto de académicos, pero bueno, ¿en el Frente Amplio se han dividido las aguas en cuanto a apoyar o no esta propuesta de Edu y 21? Yo la dividiría en partes. Yo creo que... Primero que creo que es un esfuerzo importante construir sistemáticamente una visión y una propuesta. En ese caso, en ese sentido, lo respeto. Pero hay que aprender de todo, tomar de todo y nosotros construir una solución a la uruguaya sin receta. A mí me parece que esa propuesta tiene una parte muy buena que es el diagnóstico. Hay algunos aspectos del diagnóstico. Por ejemplo, la falta de coordinación entre primaria y enseñanza media. Yo creo que sí porque uno termina la escuela y cuando pasa a lo segundo... Sí, ahí hay deserción. Es como sin anestesia, ¿no? Estás pasando otro régimen, tendría que haber algún tipo de transición. En algunos lugares se está ensayando, acá en Uruguay. Eso, por ejemplo, es un aspecto del diagnóstico que me parece acertado. Y tiene varios más que me parece que están bien. que son problemas que tenemos. Pero lo que... Donde a mí ya me pierden es cuando empiezan con soluciones muy concretas de implementación que pasan más por lo institucional. Y yo a veces creo que primero hay que ensayar ponernos de acuerdo en los objetivos más allá de las instituciones. Creo profundamente en las personas. Y más allá de las instituciones, quién integra a los directores, cómo se integran, ese tipo de cosas que me parecen en algunos aspectos administrativos. Creo que más que nada hay que, con las instituciones que tenemos, animarnos a tomar algunas medidas como, por ejemplo, soltar las válvulas y darle más autonomía a los centros educativos. para eso no se precisa nada nuevo. Es una decisión política de hacerlo. Que tampoco hay que hacerlo de la noche a la mañana o en todos los centros educativos. Puede empezarse un avance gradual en ese sentido. Para cerrar, le quería comentar, el jueves estaba leyendo una entrevista en Crónicas al politólogo Oscar Bottinelli y él hizo algunas expresiones que me gustaría comentarle ya sobre el final. Dice que el Frente Amplio el pasado 5 de febrero en su celebración donde había rojo, azul y blanco le agregó amarillo. Dice que y que también es tarea de los precandidatos hay como una disolución de la identidad frenteamplista. Y él señala eso es una estrategia absolutamente suicida. Están agrediendo la simbología del partido político. consideran que la marca Frente Amplio está devaluada y la bandera del Frente Amplio la hacen aparecer chiquita. Bueno, primer cosa, el Frente Amplio no es una marca y quien lo trate así está cometiendo un grave error. El Frente Amplio es una herramienta maravillosa que se dio la izquierda en el Uruguay que se dio al pueblo uruguayo para defender profundamente los intereses de nuestra humanidad, de nuestra calidad humana. Ese Frente Amplio surgió después de décadas y décadas de mucho caminar por parte de los trabajadores, de los estudiantes, de los intelectuales, de los creadores de cultura, de los difusores de cultura, de los profesionales. y en estos 48 años nuestro Frente Amplio ha pasado por todo. Ha pasado por un periodo oscuro, horrible de nuestra historia. Usted dice que no hay una intencionalidad de hacer chiquita la bandera del Frente Amplio o tratar de ganar las elecciones disimulando que es el Frente Amplio. Si hay algo que yo no voy a hacer es disimular lo que es el Frente Amplio ni mi calidad frenteamplista porque estoy orgullosa del Frente, de los frenteamplistas, de nuestra capacidad de ir más allá de los problemas, de conversar, de reflexionar, de que cuando nos proponen una polarización nosotros llamamos a dialogar, a analizar los problemas, nuestra credibilidad, la credibilidad del Frente Amplio, mirar para atrás todo lo que se hizo en estos tres periodos. ¿Le da orgullo personal que el presidente de la República haya elegido el Antel Arena para el próximo primero de marzo hacer una evaluación de sus cuatro años de gobierno? Me da orgullo nacional.